El gobierno tendrá respuesta drástica si presos se escaparon de cárcel de Haití e ingresan a República Dominicana. El presidente Luis Abinader indicó que el gobierno tendrá una respuesta drástica si uno de los más de 3 mil presos que se escaparon de una cárcel en Haití, luego de que turbas armadas la atacaran, se encontrase en territorio dominicano. Al encabezar un encuentro con la prensa en el Palacio Nacional, el mandatario señaló que los criminales haitianos no han cruzado la frontera porque saben que les espera de este lado. El presidente indicó que se han reforzado las medidas que ya existían y se ha mantenido una vigilancia a los temas de ingresos y que por el momento no se contempla un cierre total de la frontera terrestre. En tanto que en Haití, pandillas fuertemente armadas intentaron tomar el control del principal aeropuerto internacional de Haití ayer lunes, en horas de la mañana, intercambiando disparos con policías y soldados en el ataque más reciente contra importantes instalaciones gubernamentales como parte de un estallido de la violencia que incluye un escape masivo de las cárceles de ese país. Ahí están las imágenes. Estas son las imágenes del Palacio Nacional. Bien. Así andan las cosas, mis amigos. Vamos a la pregunta del día. La pregunta del día. ¿Cuáles medidas adicionales sugeriría usted para mejorar la seguridad fronteriza y abordar la posible presencia de presos fugados en territorio dominicano? ¿Presos haitianos fugados que estén en territorio dominicano? ¿Qué medida usted le sugeriría al gobierno que tome para evitar eso? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a la pregunta. Así es que ya ustedes saben. El camino nos pondremos en contacto a través del WhatsApp. Carolina, adelante. Sería importante identificar o saber a qué se refiere el presidente Luis Abinader cuando habla de respuestas drásticas. Porque se supone que lo más que se puede hacer con una persona que ya sea de manera ilegal que comete un delito es someterlo a prisión o mandarlo a su país. Porque cuando se habla de drasticidad o de medidas drásticas es porque le podría pasar algo contundente a esa persona. Entonces, no sé si está para mandar un mensaje de que no inventen, pero me parece un poquito, sí, es una bravuconería, respuesta drástica. Entonces, como que se sale un poquito de lo que es la norma y de lo que entendemos que sencillamente le pasaría someterlo a prisión y enviarlo a Haití, no más de ahí. Aunque sabemos que aquí se están dando algunas prácticas diferentes con los delincuentes o con muchos de ellos. Por otro lado, tenemos el tema que tiene que ver con lo de reforzar la frontera, según indica el presidente, y que existen vigilancias reforzadas en ese sentido. Ayer veíamos imágenes de la presión de lo tenso de cómo se sienten o cómo está de alguna forma ese ambiente binacional, o sea, la parte fronteriza, el mercado binacional. Veamos cómo de manera forzada intentaban entrar al país en medio del aspecto comercial que se da. Y todo esto tiene que ver definitivamente con lo que sabemos que está aconteciendo allá. Por otro lado, veíamos la información de que se le está haciendo la presión a la Organización de las Naciones Unidas. No es la primera vez que se le busca presionar para que tomen medidas e iniciativas en torno a la situación que vive Haití. En este momento, se hace indispensable y vital. O sea, es necesario la colaboración, el apoyo, el sostén para Haití, señores. O sea, no sé a qué punto habrá que esperar o no sé qué están esperando que pase en Haití para tomar medidas desde fuera. Y lo hemos dicho, Haití no está ni tiene la capacidad para resolver su problema, ni lo van a resolver, a menos que se dé lo que posiblemente especulan algunos, que se está tejiendo para que llegue un dictador y resuelva el problema a la forma de Haití, que es lo que se supone que no debería. Ahora, mi pregunta es, y la pregunta que yo le hago a ustedes quienes no ven, porque nosotros lo vemos muy distante, pero nosotros estamos, es el vecino de la puerta, el vecino del lado. Imagínese que en el barrio usted tiene el vecino al lado suyo, eso es Haití para nosotros. Y nos impacta de manera positiva o negativa, porque hasta por un tema comercial o la búsqueda de supervivir, de supervivencia de los haitianos, o sea, definitivamente no somos y no podemos ser indiferentes con lo que pasa allá. Eso por un lado. Entonces, la pregunta que yo me gustaría hacerle a la gente que nos ve y a quien nos pueda brindar luz, ¿qué se está esperando que pase en Haití? ¿Qué tiene que pasar en Haití? ¿Qué tiene que acontecer? ¿Cuántos más tienen que morir? ¿Tendrán que esperar que las bandas, las pandillas se adueñen totalmente de la nación? O sea, ¿qué están pensando los organismos internacionales? La ONU, por citar uno. Será uno de los que se escapó. Entonces, ante todo esto, nosotros debemos de ver, pero no en más de los próximos tres meses, medidas drásticas, ahí se aplica la palabra, medidas drásticas en Haití. Gracias, Carolina. Yerian. Miren, sin proponérselo, la compañera Carolina se me adelantó en el mismo discurso que yo tenía, que imagino que va a ser tendencia aquí en este programa, porque evidentemente aquí no somos tontos. Y cuando vemos este titular que dice, gobierno dará respuesta drástica si presos que escaparon de la cárcel y el TID entran aquí, ¿qué respuesta drástica puede este gobierno? ¿Cuál va a ser? Matarlo, como están matando a los delincuentes. Aquí, en su puesto de intercambio de disparos, ya tumbaron a uno de los que... Mató al militar. Y de los que mataron a los, ¿cómo se llama? A estos muchachos, a los cristianos. O sea, fíjense ustedes el tipo de reacción que está teniendo el gobierno dominicano a través de la policía reformada. La que dijo el gobierno que estaba reformada. O sea, están entendiendo... Pero acuérdate que varias veces el gobierno ha dicho que lo iban a enfrentar a los delincuentes. Sí, sí, pero ¿cómo se enfrenta la delincuencia? En ese sentido, pero ¿qué son los que están haciendo? Si hablamos de estadística, el país, y de manera legal, que más gente mata, o los países que más gente matan a nivel de... Utilizando la ley, es Estados Unidos y China. Vayan a ver los niveles de delincuencia en esos países, no se reducen. Entonces, ¿creen ustedes que con intercambio de disparos, la policía reformada? La policía reformada. ¿Se puede resolver el problema? No, no se va a resolver porque están atacando la fiebre en la sábana. Entonces, esto de la respuesta drástica no es más que un discurso grandilocuente y voltero del presidente. Bravo común. Bravo común, ¿verdad? Estamos ahí, además de que, miren, basta con estudiar simplemente, basta con estudiar la cultura haitiana. No es verdad. No es verdad que usted va a pasar del desorden al orden. No es verdad que un delincuente condenado en Haití va a cruzar para la República Dominicana sabiendo que aquí hay más orden y que coge más el riesgo de ser apresado que allá, protegido por las bandas. ¿Por qué van a hacer? Lo hablábamos ayer aquí. Esa gente que salieron de esas cárceles se van a unir a las bandas y van a controlar territorios. Van a formar parte de un ejército que luego, luego, ya esto es una opinión, luego van a ir a atacar al Palacio Nacional de Haití, porque es lo que yo creo, que Barbecue está preparando un ejército de delincuentes o de lo que quieran, como queramos llamarlo, para entonces atacar al Palacio. Está preparando un golpe. Leías tú ahí que intentaron asaltar el aeropuerto. Te está diciendo que están tratando de tomar todos los puntos estratégicos del país para luego entonces tomar el Palacio. Se están acercando y Ariel Henry ya no se sabe dónde está. Entonces, a veces, a veces, hablar así, sí, diga que estamos tomando medidas, que estamos preparados, que si cruzan para acá van a ser apresados y devueltos a su país. ¿Qué es lo único que puede hacer? No puede hacer más nada. Porque imagínense ustedes que aquí entonces comencemos a quitarle la vida a haitianos, que cruzaron para acá lo que va a pasar con la comunidad internacional, que está así esperando que nosotros le demos solamente una excusa para salir a atacarnos. Entonces, lo mejor es que el presidente debe ser un poquito cauteloso con estos temas, porque a veces no es bueno hablar demasiado. Recuerden ustedes lo que pasó con el canal. Que el canal, que el canal, que cierren todo, que el comercio es paralizado. ¿Y qué pasó? Tuvimos que abrir la frontera de nuevo, yo os lo dije aquí. Tuvimos que abrir la frontera de nuevo y el canal lo siguen haciendo. ¿Y qué pasó? Entonces, prácticamente fue, cantamos, ¿verdad?, como gallo. Cantamos como gallo y pusieron como gallina. Así es. Buenos días, Francis. Buenos días, amado. Buenos días, Yalian, Carolina y amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Bueno, pues, esto no es más que la realidad que se percibía, llegaría. Siempre hago un recuento de lo que fue los planes de la comunidad internacional con Haití, que siempre lo ha borcado con República Dominicana, por ser un territorio de más organización, de mejor calidad de vida. Y obviamente que nadie es tonto para no pensar que si de aquel lado el queso se ha vuelto escaso, salgan a buscar queso donde hay. Y de ahí a una realidad humana, normal, de procurar una mejor vida, a lo que es la agenda establecida para el Caribe, al punto que existen pensadores haitianos, como también locales, dominicanos, que no ven mal la solución de Haití con República Dominicana, como un estado binacional llamado Quisqueya. Eso es lo que usted quiere traer aquí. Eso es lo que ustedes traerían aquí a República Dominicana, o convertirían la isla en eso. Y respecto al Estado, no es necesario decir ni media palabra, sino tomar acciones de seguridad en frontera. Yo dije ayer, hay que cerrar todo tipo de relación con Haití. Hasta tanto la comunidad internacional que estás usando allá para que esa cantidad de gente, ¿qué quiere la paz? Es decir, en su totalidad quiere la paz. Porque las bandas son células humanas de ese territorio que con su dolor se están aprovechando y viven de eso. Cactan la ayuda internacional, parte del Estado, porque allí no hay Estado. Está bien hecho que Henry no se deje ver, que esté con seguridad, no se deje matar. No es posible que sea una muerte anunciada, porque es que no hay seguridad para nadie. Ahora, el Estado, ¿qué es lo que debe de hacer? República Dominicana, preservarse de este lado, cerrar negocios, todo lo que tenga que ver con Haití. Y en la parte de las relaciones bilaterales o internacionales, nuestra Cancillería haciendo su labor de apoyo a la reestructuración de Haití en Haití y cooperar con todo lo que sea necesario para recuperar Haití y pacificar Haití. Debemos dejarnos de chácharas y actuar como un verdadero Estado cuando hay peligros en una zona, en un área que representa un peligro. ¿Cuál es el peligro? No es invasión, no es la estampida que se preparó desde hace cinco años, nueve, seis, siete años en República Dominicana con una estrategia absurda de refugiados, que es lo que se pretende, describiendo en el acto, en el mismo proyecto de reglamentación de contingencia migratoria, búsquenlo, está en internet, convénzanse, está en internet, que establece incluso lo que iba a pasar allá, revuelta, desasosiego, que iba a generar una estampida de personas, seres humanos, despavoridos, buscando paz, tranquilidad, comer, hacia República Dominicana. Lo describieron como factores. Para entonces entregarnos eso que está pasando en Haití, provocado por los mismos grupos que han atizado para que haya una solución dominicana con Haití. Pero eso no es posible. Y Estado, cierre todo. Hasta próximo aviso. Muchas gracias. La declaración del presidente de la República, yo la comparo con un tigre de la 42, con un machete en la mano en medio de la calle, pidiendo, ven para picarte. Sí, cruza la línea. Exactamente. Pero, cuando el que viene de allá para acá es más fuerte que él sale corriendo, si es más débil, él se queda. Entonces, es una bravuconería. Un presidente no está para hacer esas amenazas. Lo ha hecho en par de ocasiones. Lo que pasa que Abinader es un tipo que es muy sanguíneo a veces. O sea, responde muy rápido, de sangre caliente. Se calienta y dice cualquier disparate y después tiene que recogerlo. Pasó con la frontera la otra vez. Y por eso cantó como gallo y puso como gallina. O sea, vamos a cerrarla, sellada. No se puede. Totalmente no se puede. Tú no puedes condenar a un pueblo a que lo masacren ahí adentro. Tú tienes obligatoriamente que abrir una brecha y sobre todo que en Haití hay dominicanos. Y esos dominicanos tienen que encontrar un camino para ver. Eso que dice Francis no es correcto. Yo no lo comparto. Tienes que abrir una brecha para que el dominicano que esté allá. Bueno, esa es tu posición y yo te la respeto. Y yo ayer la... Y eso que no es correcto. Y yo la planteé ayer con la línea humanitaria. Humanitaria de regreso. Oye, 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 oye. Déjame terminar. Déjame terminar porque tú hablaste sin que nadie te interrumpiera. Entonces, oye, eso es lo que yo entiendo. No se puede cerrar totalmente. No se puede cerrar totalmente porque entonces vamos a tener que abrir totalmente. Eso es lo que pasa. Y ya pasó una vez. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer el presidente? El presidente dominicano que se puso de bravucón. Lo que tiene que hacer es tomar en consideración todos los casos de corrupción de este gobierno que nadie lo ha tocado. En vez de estar de bravucón con un machete en la mano amenazando a los haitianos. Óyeme, el caso Peña Guava y los 100 millones. El caso Kimberly y la otra ministra que salió con las sábanas por un cano. La morena. El caso de Nene Cabrera y el Prope y las pinturas. El caso de Josefa Castillo que llenó esa institución de compañerito y dijo no, aquí no me saca nadie porque yo me fajé en la política. El caso de la tabla y la lato de Fulcar. El caso de los millones en publicidad que se están dando. Gente que cobra dos y tres millones mensuales de publicidad. Los préstamos internacionales que ha llevado el nivel de préstamo de este país a una altura, a una estatura que definitivamente no vamos a poder soportar. Se sigue. Por favor, agrega ahí los 400 millones de Gloria Reyes en el plan social que nunca se supieron dónde quedaron. Entonces. Y agarraron ahí un tipo de un colmadito que no tenía ni 200 mil pesos en la silla. lo que tiene que hacer el presidente es ponerse a trabajar en el tema dominicano. Exactamente lo que dijo Yerian es lo que hay que hacer. Si cruza para acá y es ilegal, lo que tú tienes que hacer es buscar el principio de legalidad. ¿Qué es lo que la ley te permite hacer? Deportarlo, apresarlo y deportarlo. Y ya, ¿qué hacen los americanos con nosotros? Entonces, pero no ponerse atrás de bravo con medida drástica. ¿Qué significa? Claro, eso está muy ambiguo. ¿Qué significa medida drástica? Entonces, nosotros no hemos sabido nunca lidiar con el tema haitiano. Nunca. Bueno, yo te voy a decir algo. Lo dije ayer en mi tema. Cuando el Estado se presenta a una crisis de esa naturaleza ya en el fondo, como dijo Carolina la olla explotó. La olla explotó. El Estado cercano, colindante, toma las medidas que sean del lugar. El cierre y seguridad de los puertos y aeropuertos, terrestre, aéreo y marítimo. siempre se entiende siempre se entiende que con el cierre no se cierra al retorno de la comunidad dominicana que exista allá que quiera regresar o que tenga que regresar. Eso, en toda planificación de decisión de un Estado, busquen Estados Unidos cuando cierra sus relaciones con una persona. ¿Qué queda abierto? El retorno de la comunidad de la de la delegación diplomática y los norteamericanos ¿qué le dicen? Salgan del territorio. Francis, pero el gobierno escúchame que te interrumpa. El gobierno a través del DNI la institución esta que pretende brechar a todos los dominicanos que ahora sí debería estar funcionando. Yo siempre lo he dicho. Me imagino que debe tener ya el listado de los delincuentes que fueron liberados. No se fugaron, fueron liberados. Y entonces dicen ellos que tienen un control en la frontera, que le toman foto a la gente, el control biométrico que tanto han hablado disparate de eso. Entonces, no hay forma de que un delincuente de eso pase por ahí porque ese control biométrico o sea, que te toma una foto y te identifica. Lo que pasa es que sabemos la realidad es que la frontera es una frontera de huecos. pero entonces no estamos diciendo. No, Porque si tú me dices a mí, mira, yo tengo un control biométrico. Es que aquí... Ah, yo no sabía que existía un control biométrico. Claro, pero por eso era que yo decía que el bochinche... No sabía. Si tenemos un control biométrico que todo lo que pasa por ahí queda registrado. Entonces, queda registrado todo el delincuente porque eso es público. Se presume que el Estado tiene control de la frontera y que el Estado dominicano posee control de sus fronteras. Sí. Y el Estado tiene la responsabilidad de decidir quién entra, quién sale y quién permanece en este lado. Bueno, mire... Es eso. Y con respecto a los dominicanos allá... Oye, 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 atiende, atiende, Fran, si mire la condición en que está esa nación. Ya lo quitan los videos. Sí, eso. No, totalmente. Entonces, el momento de los cierres tiene que estar obligada el Estado a tomar las medidas necesarias para que República Dominicana se preserve, incluyendo deconatos de intentos de refugiados en este territorio. Vamos a hacer contacto con nuestros televidentes a través del WhatsApp. Vamos a hacer contacto con los televidentes a través del WhatsApp. Adelante. Te pregunta Frederick Burgos, el politólogo, te pregunta que se deja la frontera, dice Francis, y el derecho internacional. Pregunta él, no sé a qué se refiere. No, no, él, porque... No, no, espérate. Es interesante, porque es una pregunta que sencilla. Oye, oye, vamos a leer la pregunta. ¿Qué medidas adicionales sugeriría usted para mejorar la seguridad fronteriza y abordar la posible presencia de presos fugados que estén en territorio dominicano? Parece como que se jugaron. Adelante. Se liberaron. Bueno, miren, vamos a iniciar con Elizabeth Betances, que nos manda esta postal de Buenos Días, el 4745, hace esta invitación, vamos a leer, es una rueda de prensa, el Movimiento Justicia por Loara Invita. Vamos a ampliar la foto, muchachos, 4775, sí, hoy, la sentencia, hoy, 930 de la mañana, Movimiento Justicia, Movimiento Justicia por Loara Invita, lugar, Club Esperanza, aquí en la calle San Francisco, esquinas de restauración. La familia es el movimiento, es que no se dé el favor de la libertad condicional, porque digo que es un favor, no es un derecho per se para el, de hacerlo, porque está apenas a mitad de la condena de 20 años, Elena Marizán, y entienden que esto es un privilegio, no es un derecho. Ellos tienen el derecho, ellos tienen el derecho a sí mismos de llamar la atención de la sociedad, igual ella tiene el derecho de solicitarla, y así sociamente. Entonces, vamos a leer nuevamente la invitación, vamos a hacer el llamado a todas las personas que recuerdan y que se identifican con este atroz crimen, el Movimiento Justicia por Loara invita hoy 9.30 de la mañana en el Club Esperanza frente al parque, ven por justicia para todos, ahí está la invitación a todos los franco macorizanos, hoy 9.30 de la mañana en el Club Esperanza. Cándido Ventura nos manda las puntuales, Rosmery dice, buenos días equipo, es para comunicarles que el cable en Matalarga no se está viendo, vamos a pasar el número para que los reporten. ¿Para qué el número? Para que los reporten el cable, Manuel Collado dice ¿Cuál es la situación? Que no se está viendo en Matalarga. Ah, no se está viendo el cable. Ah, ok. Gracias, gracias por la información. Sí, vamos a hablar con la gente de los técnicos de avería. Adelante, cabrilla. Tú oíste, amado. Te queda un, te quedan dos mesas. No, Manuel Collado dice, a ver, seguimos con usted. ¿Qué quiere que nosotros nos cambiemos? José Manuel, José Manuel quiere que veamos el programa de él. No, él quiere que dejemos de hacerle mañana. Vamos a ver. ¿Qué quiere que se va a ver? Despiértate al día. Sí, despiértate al día. Qué chulería, ¿eh? Los amigos de Despiértate al día. Manuel, Manuel. Un abrazo para José Manuel. Vayan a ver a José Manuel, señores, en Canal 12. Los retos a que se vayan. Manuel Collado, de verte, amado. Ah, ya. No, Manuel Collado dice. Hácelo. Los ciudadanos haitianos no les interesa el territorio de Haití, aunque la ONU los reorganice. Ellos son muy de su tierra. Ellos son muy de su tierra. No, él dice que no les interesa. A los ciudadanos haitianos no les interesa la ONU los reorganice. Ellos seguirán migrando. El norte de los haitianos es República Dominicana. Eso no es más. Pacíficamente tenemos dos millones y vendrán entrando todos de a poquito. Miren, si usted revisa la idiosincrasia de los haitianos, señores, esa gente hablan su idioma entre ellos. Tú nunca lo escuchas entre ellos hablando español. Y además, oyen su propia música. Tú nunca escuchas a un haitiano y que oyen un merengue ni oyen un bachate ni oyen un denbo. Esa gente escucha su música.